Me estoy portando mal, no debo obrar así, yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la no vestí, y la lluvia tuya, y hoy puedo enloquecer, y no la ve más, ella empezó a notar, lo que siente mi amor, y se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender, y gritaré, tu nombre es mujer, tu nombre es mi amor, no sabes que a mi edad, también se puede amar. Ella empezó a notar, lo que siente mi amor, se aleja más y más, como a la tarde el sol. Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Y gritaré, tu nombre es mujer, tu nombre es mi amor, no sabes que a mi edad, también se puede amar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!